¡Hola vigilantes! Bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo el Crap Up del mes de mayo. Hoy quería hablaros de los libros que he leído durante el mes de mayo. Lo último de lo que os hablé y lo primero que terminé durante el mes de mayo fue Los Días de la Alcón de Cecilia Rondal. La reseña ya la tenéis subida al blog y pronto tendréis vídeo en el canal porque, bueno, se lo merece. La novela estuvo muy bien, como ya os comenté. Me terminó convenciendo y salvo el principio que es como muy... Tengo una manera de definirlo como un método Power Rangers. Es decir, te cuentan una historia salida de la nada y tú te la crees a pies juntillas y... Vamos a tirar para adelante. No sé si me he explicado. Así que yo estoy muy contenta con la lectura, la he disfrutado muchísimo y os animo por supuesto a leerla. Lo siguiente que leí fue El Ángel de las Tormentas de Turd y Canavan, la segunda parte de Magia Robada en la trilogía La Ley del Milenio. La novela la verdad es que la disfruté muchísimo, la leí con bastante agilidad y como ya veo más o menos por qué derroté los usuarios de cantar esta autora, le tengo cogido el punto. Sus personajes me siguieron gustando muchísimo. Me gustó bastante más el personaje masculino y otro personaje femenino. Pues igual que en la primera parte, pero sigo disfrutando de muchos de los matices que se encuentran y que despliega en el personaje femenino, en el personaje de Riele, que sí que es cierto que no es uno de los favoritos, pero es uno de los más ricos de la novela, desde mi punto de vista. Que soy un ser extraño que ve cosas pues donde los demás deben de no ver nada. Pero yo ahí veo riqueza, ahí bulle el contenido principal de la novela. Me sigue gustando muchísimo la historia de la que se empapa la novela y en general la acción y la trama están bastante bien conseguidas en esta segunda parte. Me pareció muy completa, como siempre que Canavan consigue cada libro, aunque forme parte de una historia mayor a grandes rasgos, tenga personalidad propia y tenga contundencia y presencia en la trilogía. Así que muy contenta en ese sentido. Tenéis reseña en el blog y pues contadme si os interesa tener algún dato más sobre esta novela en el canal para que lo prepare. Lo siguiente que leí fue esto. Empecé a leer esto, Los jardines de la luna y también empecé a leer esto a la vez. Yo no suelo empezar nunca dos libros ni varios a la vez porque me vuelvo loca. No me gusta. Y además yo soy lectora viajera, yo soy lectora de tren. Y claro, si sacas de... vas de tren a trabajo, de trabajo a casa, de casa a trabajo y más. Y no vas a llevar dos o tres libros encima pues si te apetece leerte uno u otro. Y yo no soy lectora de kinder. Así que no. Yo llevaba esto. Ya os comenté en el book house la fantástica presentación que nos organizaron las tigas del planeta para poder leer en exclusiva. He escrito en el agua y me fui, me vine a casa con estos dos. Que empecé, dejé en suspenso porque no puedo llevar los dos libros a la vez y mucho menos estos dos. ¿Vale? Y continué leyéndome esto. O sea, el mismo día empecé dos libros. Soy de voz. No podía leerlo en el móvil y buscarme el iPad para sacarme la vida. Tiene que empezar este. Por mis narices. Wow. Dica usted que sí. Ole, ole y ole. Yo fui allí con mi pedazo libraco. Aquí, en Los Jardines de la Luna, Malaz, el libro de los caídos. O no. O sea, la primera parte de la saga Malaz, el libro de los caídos. De Steven Erikson. El primero que dije nada más abrir el libro fue leerme el plurrobo. Y me encanta la mentalidad del autor. Porque esta es la primera parte de la saga. Una saga que, si no estoy equivocada, de diez libros. Que, o sea, tiene que ser una leche. Y me encantó la mentalidad del autor. Me encantó, disfruté muchísimo de su forma de ver la literatura. De ver la fantasía. O sea, me encantó. Y disfruté del libro con un filtro distinto del que habría tenido si no hubiera leído el plurrobo. Me encantó la historia. Y tiene muchos matices, muchas ideas invenidas, muchos altos y muchos bajos. Y si ya tengo que ponerle alguna pega, es que me parece que tenía muchos personajes. Y que no eran tan potentes, ni tenían tanta presencia como yo me esperaba. Eran personajes muy reales, muy cotidianos. Sí, tenían su personalidad y todo ello. Pero que no terminaban de ser héroes, ni épicos, ni despampanantes despiegues de eroticidad. No sé si me explico. Y eso ha sido entre encanto y queja. Que no han podido encontrar ningún personaje que tuviera esa capa. Y como primera parte, ha sido impresionante. Y ya veremos qué más. La verdad es que es una saga enorme. Que ya iré leyendo poco a poco. Porque sí que me ha gustado mucho el planteamiento que hace. Está todo como muy por encima. Tiene muchos elementos muy, muy interesantes. Y el contenido de la saga, la verdad es que lleva mucha la atención. Leí además con muchísima agilidad. Es un libro que para ser tan largo, se lee muy rápidamente. Es muy ágil. Tiene mucha fluidez. Me encanta. Muy contenta con este primer contacto con el mundo de Malaz. Así que ya veremos qué más. Y mi siguiente lectura, ya sí que sí, fue Escrita en el agua de Paula Hawkins. La autora de La chica del tren. La novela de La chica del tren es una novela que yo he visto y revisto. Y vuelto a ver. No solamente por los andenes del tren, que es por donde yo veo a la gente leer. Sino en todas partes. He visto a mucha gente llevando La chica del tren dentro de las manos y leyéndolo súper ensimismado. Siempre he pensado que, bueno, que es un libro que está muy bien. No me llamaba la atención especialmente. Sobre todo porque no había tenido la oportunidad de leer exactamente qué contenía ni me había llamado tanto la atención. Y sobre todo que después de los grandes despliegues de las modas literarias, la verdad es que el hecho de ver a tanta gente leyendo un libro hace que no me llame absolutamente nada la atención. Centrarme en ese libro. Que no lo digo yo que no lo vaya a leer. No descarto leer 50 sombras de Grey. En algún momento de mi vida, quizá me dé por ahí. No lo descarto. Pero que no se convierte instantáneamente en una necesidad vital. Total que me escribieron de la editorial para invitarme a este evento. Y me encantó la idea porque era leer un libro en un estanque rodeado de manatíes. Un libro que se llama Escrito en el agua. Y va a ir de la mano con la ambientación. O sea que me encantó la idea. Así que vi la película de la chica del tren exclusivamente para saber de qué estábamos hablando. Gracias. Me imagino que no tendrá a la chica del tren en versión literaria con la versión cinematografía. No tendrá nada que ver. Pero me gustó mucho el despliegue de psicología que hace con sus personajes. Me gustaron mucho sus personajes femeninas. Me parecieron entre reales, morbosas y un despliegue de pequeña venganza literaria hacia personas que normalmente pueden parecer entrediosos y rechazables. No me di su gusto en absoluto. Me pareció que tenía un tinte bastante posible, realista. Me recordó a Daniel Steele muchísimo. Me recordó a Malice a Daniel Steele y un poco a Mary Higgins Clark de aquella época en la que yo me iba muy por los derroteros de la novela negra. Ahora que ya no suelo leer novela negra porque no es donde yo realmente me encuentro cómoda. Es un género en el que de vez en cuando me gusta internarme pero tampoco demasiado. Pues me recordó bastante a Daniel Steele, ese cruce entre Daniel Steele y Mary Higgins Clark. Sin llegar a ser esa intensidad de Clark que a mí sí que me gustó en aquella época. Y en esta segunda novela de Escrita en el Agua tiene ese mismo punto. Creo que tiene bastantes semejanzas, tiene muchos puntos en común y me gustó mucho que consigue crear esa ambientación que atrapa al lector y ya todo lo demás viene rodado. Es una lectura muy fluida y que va muy de la mano, es muy ágil, es muy sencilla, es muy fácil de absorber por el lector y creo que eso es en lo que gana esta autora. Ahora bien, tiene sus matices, sus más y sus menos, como novela negra no... yo no me atrevería a decir que es exageradamente buena ni exageradamente mala. Está muy bien, es muy intensa, la lectura entra muy fácilmente y creo que es uno de los factores principales en los que sale ganando esta autora. Así que yo por supuesto os animo a que también leáis escrito en el Agua, sobre todo si os ha gustado la chica del tren. Como siempre os remito a la reseña que está en el blog y pronto tendréis vídeo en el canal. Y enlazamos de nuevo con La magia de ser nosotros de Elizabeth Benavent, la segunda parte de La magia de ser Sofía. La novela, o sea, vamos a poner los puntos sobre las ideas. La novela técnicamente lo que es escritura, cadencia de ritmo, la trama, cómo la desarrolla, cómo la va desplegando... Bien, conforme. Lo único que puedo decir es que la trama se ha ido desplegando un poco lenta, que se ha dilatado bastante durante la lectura, pero es que es de esperar en un libro que en realidad no necesita una segunda parte. Es normal que se dilate, porque es una segunda parte necesaria. Puede haber comprimido todo eso, puede haber quitado un poco y haber convertido en una novela única un poco más larga. Pero bueno, tenemos los libros, así que se ha hidratado un poquito más, inventando más detalles, inventando un poco más la jocosidad y el morbo de la historia. Así que el libro ha estado bien, ha sido una lectura estupenda, ha sido un libro ágil, una lectura muy amena. Y la verdad es que estuvo muy bien, no me puedo quejar. Pero lo que es el contenido de la historia me tiene muerta. No os quiero decir nada porque es una segunda parte y es una biología y no quiero ser yo la que os destripe esta historia, pero me encantaría. Pues eso, la lectura estuvo bien, la historia me dejó mucho contenido que soltar, que no puedo decir para no estropearos la lectura, pero bueno, tenéis en el blog las correspondientes reseñas de las novelas. Y por supuesto os animo a leerla, os animo a disfrutarla. Me ha sorprendido muchísimo Elizabeth Benavent, es la primera historia suya que leo y me ha gustado mucho cómo escribe. Y a pesar que si tengo que poner algo como pega principal, o sea, tiene sus más y sus menos, me gusta, estoy muy conforme con ella, no tengo quejas así a mayores, si tengo que quejarme de algo es la tendencia innecesaria a rellenarlo todo con citas literarias supuestamente románticas. Me parece totalmente innecesario, nada embellecedor y hasta obstaculizador. Pero tampoco queda tan mal en el contexto del personaje que plantea. No he leído el resto de sus novelas y espero que no tenga esa manía como autora. Pero por lo demás, contenta. ¿Vale? Lo siguiente que leí, que lo terminé el día 1 de junio y que realmente ya no sale más de él hasta que lleguemos a su correspondiente reseña, etcétera, a su correspondiente vídeo, es el destino del Cherling, la tercera parte de la reina del Cherling. ¿Cómo os lo explico yo? Bueno, si con la magia de ser nosotros me he quedado con ganas de destriparlo, no os hacéis una idea ni lo más mínimo de las ganas que tengo de desflorar, destripar, desmigajar, deshojar y todo lo que sea sacar cosas de dentro de esta trilogía. Haré vídeo reseña de la trilogía sin spoiler, como intento hacer siempre. Si he hecho un spoiler alguna vez, ha sido de forma totalmente inconsciente y metafórica, seguro. Eso intento. Disfruté de la lectura, no... O sea, no me siento conforme con la estructura general de la novela, pero es que tampoco me quedaré otra. No puedo decir más, o sea, leer la trilogía, leer la novela y me contáis vuestras impresiones, os hacemos, no sé, un chat privado donde nadie tenga que saberlo y ya lo destripamos todo. Porque la historia se lo merece. Se merece que lo destripen y que le hagan un análisis un poco más profundo de la mentalidad de esta autora. Muy conseguida la novela y tal, pero... O sea, es que, de verdad, me daba para cuatro o cinco vídeos. Solo digo eso. Y eso es todo por mi parte. Os animo, por favor, a que me dedicaréis vuestras impresiones sobre estas lecturas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle a me gusta, no olvidéis suscribiros y compartirlo. Y nada, nos vemos en el próximo... ¡Despodriquemos!